¡Hey! ¿Qué pasa máquinas? Hoy os traigo un vídeo muy interesante y es que vamos a aprender a desinstalar el Avas Antivirus un programa que no se puede borrar tal cual, no se puede tirar a la papelera y os recomiendo que lo hagáis tal como lo vamos a hacer ahora mismo, así que venga, vamos allá Venga, pues para desinstalar un programa como Avas Antivirus que se queda pegado aquí como si fuera una lapa en la barra de arriba y de todo, tiene tanto control del sistema que no se puede borrar y ya está entonces lo que vamos a hacer va a ser irnos a las aplicaciones y vamos a abrir el propio Avas Antivirus una vez tenemos abierto Avas Antivirus, nos vamos a ir aquí al menú de arriba donde pone Avas y aquí casualmente tenemos una opción que pone desinstalar Avas, como veis la propia aplicación tiene su propio desinstalador, porque si lo tiráis directamente, si es que os deja, va a quedar un montón de residuos dentro de vuestro Mac, así que lo mejor es hacerlo con estos pasos, vamos a pinchar nos abre el asistente de desinstalación y le damos a continuar aquí nos pide que metamos nuestra clave de usuario administrador de nuestro Mac con el que solemos arrancar el Mac y ahora esto tardará un ratito en terminar de limpiar todo nuestro sistema perfecto, ya vemos aquí que ya ha terminado, vemos además que se ha quitado de la barra de arriba y le vamos a dar a finalizar bueno, pues por fin hemos terminado de desinstalar Avas, ala, adiós pero no te has suscrito todavía, venga dale al botón aquí al tío feo este que sale de la cara y aquí te dejo una lista de reproducción muy interesante y también te dejo un vídeo que no te puedes perder así que venga, hasta luego amigos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!